hacia un autogolpe por alberto velázquez martínez aceleradamente colombia se está volviendo un remedio de república donde no se ha logrado integrar y armonizar los conceptos de nación estado y territorio donde el presidente es esperado porque sus iniciativas incongruentes e incongruentes se ahogan en el congreso amenaza con una asamblea constituyente que violando las normas consagradas en la carta política convocaría con prisiones de sus adeptos en las calles con cabildos populares escenarios en los que cree encontrar el pueblo originario son atajos con los que sueña el provocador como camino culebrero para lograr su embeleco mientras prepara esa nueva constituyente con trampas que hacen parte de su cartilla revolucionaria el estado no tiene presencia en todo el territorio nacional con su ausencia carece de capacidad para garantizar la protección del ciudadano en todo el mapa colombiano la sola abundancia de ejércitos prácticos multiplicados en el actual gobierno lo comprueba las fuerzas legítimas que garantizan la vida y bienes de la comunidad tienen sitios vedados para imponer la soberanía así se desintegra la nación en el meta en un corregimiento del municipio de san vicente chucurí y inauguraron un colegio que lleva el nombre de un jefe subversivo fariano de los más sanguinarios que sembró de llanto y luto esa región las autoridades locales posiblemente presionadas por los guerrilleros que dictan sus propias normas a los inerves habitantes invitaron a esa ceremonia sustituyeron bajo ese abusivo sistema el deber del estado de llevar educación a todos los rincones del país quien sabe qué materias y contenidos irán a dictar en esos clavos quienes serán los profesores y si con dinero de las extorsiones y secuestros levantaron el centro docente en el valle del cauca comprobación de ausencia de estado los disidentes de las varas elaboraron una carretera para conectarse con el pacífico abundante y corredores viales y marítimos para sacar la droga a mercados internacionales negocio que financia los bolsillos de la guerrillerada así se va escribiendo con reglones torcidos el prólogo del texto de la paz total grabado en un embudo donde lo ancho queda para los que han vivido al margen de la ley y los trechos se destina para los cándidos que se apegan a su cumplimiento sirve de fondo a esta cuasi anarquía institucional la confesión de boca del ministro de defensa iván velásquez agobiado por tantos fracasos confesó que puedo decir que ha habido un incremento de fuerzas en el el n en las disidencias de las par y el clan del volcán nunca sonó tan duro un vea culpa de impotencia mientras el país es barata gustavo petro cree a través de subterfugios de encontrar en otra constituyente la solución para todos los males sigue pensando mal voy colombiano que en el abundante número de leyes y reformas no consensuadas encuentra el abrete sésamo para solucionar los dolores nacionales olvida que está abriendo una caja de pandora con tantas sorpresas como las amargas que encontró el presidente laureano dobles cuando formó su asamblea constituyente que parió un monstruo para legitimar el golpe de estado que le propinó rojas pinilla sorpresas ingratas que a la mala vida de fracasarle a petro su constituyente su segundo paso será el autogolpe